Como Greenpeace Banero, nosotros vamos a seguir con diferentes actividades en Banero para informar al pueblo. También nosotros vamos a seguir con el pueblo, porque nosotros vamos a seguir informando al pueblo. También nosotros vamos a seguir con el contacto de las casas en corte para seguir con el update de Banero. Estamos trabajando actualmente en el mes de las casas en corte para que la protección de la Holanda of responsabilidad de la Holanda tiene para que la isla. Entonces, nosotros vamos a seguir como Greenpeace Banero en Banero, pero como el grupo, nosotros tenemos algunos planes de HopiGrade para comenzar el draft. Entonces, nosotros vamos a seguir con la publicación, así que nosotros vamos a seguir con la publicación. Entonces, ya, es la única misión ahora que es de la AMI y para Greenpeace Banero y para otros activistas en la de la Caribe para ganar suporte de los turistas de la Unión de la Terra. También, nosotros vamos a apoyar los turistas de Banero, nosotros vamos a apoyar los turistas de la Unión de la Terra. Así que nosotros vamos a apoyar los turistas de cada isla, a apoyar otros turistas de la Unión de la Terra.